¿Qué es el Observatorio Vial Provincial? Bueno, hoy el gobierno de la provincia cuenta con una herramienta muy importante, que es como vos decís, el Observatorio Vial Provincial, que es un organismo que el gobernador incorporó en el año 2016, con un claro objetivo de manejar datos confiables, estratégicos, específicos, para tener un panorama claro de lo que sucede en cada rincón de la provincia. Es una herramienta que nos marca el camino y nos indica hacia dónde debemos aplicar las políticas públicas de prevención y de esa manera reducir significativamente los índices de siniestralidad vial y sobre todo reducir significativamente la tasa de mortalidad, porque el objetivo final y más importante es evitar que se sigan perdiendo vidas a causa de un siniestro de tránsito. Nos está indicando que en estos últimos tres años la provincia está transitando un descenso en la tasa de mortalidad, el objetivo por supuesto es llegar a un número ideal que es cero víctimas fatales, cero personas que pierden vidas a causa de un siniestro de tránsito. Es por eso que esta problemática de la inseguridad vial se aborda no solamente desde el programa, porque es una política de Estado, es una cuestión prioritaria que ha establecido el gobierno de la provincia y por eso actúan muchos organismos. Tenemos al ente control de rutas, vialidad provincial, policía de la provincia a través de su departamento caminera, tránsito, criminología, accidentología, salud, en fin, todos confluyen para abordar esta problemática de la inseguridad vial y lograr que la provincia tenga una convivencia en el tránsito más segura y pacífica. El factor determinante para que ocurra un siniestro de tránsito y haya un desenlace fatal es el factor conductual, el factor humano, la conducta imprudente, negligente, irresponsable de los usuarios de la vía pública, que no asumen el rol que deben asumir ni la responsabilidad que tienen que tener en ese espacio público compartido. Nosotros siempre remarcamos que es una cuestión cultural, por eso abordamos mucho la problemática a través de la educación vial. Se lleva a cabo en la provincia un plan de formación permanente en educación vial, donde se visitan las escuelas con un cuerpo de capacitadores. Se está armando un plan para armar una plataforma y que llegue a todas las escuelas. Tengamos en cuenta que la provincia tiene más de 500 escuelas y la idea es formar conductoras responsables en lo largo y ancho de toda la provincia. Pero bueno, siempre con ese objetivo de modificar el comportamiento social y lograr que todos los puntanos y toda la sociedad comience a respetar las normas de tránsito por una propia convicción personal y no por miedo a una multa o un operativo de control. Es lo que nosotros observamos y por eso tratamos de trabajar permanentemente con los municipios. Tránsito es una materia no delegada a la Nación, por eso se la reserva a cada provincia y por las autonomías municipales cada intendente debe velar por el tránsito y la seguridad vial dentro de su ejido municipal. Por eso nosotros pusimos en funcionamiento el Consejo Provincial de Seguridad Vial y tratamos de darle asesoramiento a los municipios, marcarles un poco el camino para que ellos elaboren un plan de ordenamiento para que puedan regular su tránsito. Muchas veces los municipios no cuentan con los recursos necesarios, por eso el gobierno de la provincia siempre está asistiendo, porque hay un objetivo primordial que es justamente preservar la vida humana de las personas. Y aún así que nosotros trabajamos para prevenir constantemente a través de la educación, la concientización, capacitaciones, asesoramiento a los municipios, también sabemos y el observatorio mismo nos indica de que se siguen perdiendo vidas o personas que dan con una discapacidad permanente o una lesión y es por eso que también el Estado tiene que estar. Y por ese motivo también en el año 2016 el gobernador crea un área que es única en el país, que es el área de asistencia a las víctimas, familiares de siniestros viales, que está a cargo de un licenciado psicólogo especialista en el tránsito que es Javier Saez, donde lo que queremos evitar es que esa es una nueva victimización, brindarles una asistencia, es integral, psicológica, legal y social, es un área de enlace entre la víctima y los familiares y las áreas que deben prestar la adecuada asistencia, pero básicamente es un área que, como el gobernador nos resaltó, que estuviese objetivamente direccionada a familias o personas más vulnerables, porque justamente son ellas las que a veces no cuentan con las herramientas necesarias para sobrellevar esa situación. Mariana, ¿y qué es lo que provoca más accidentes? ¿La falta de respeto hacia la señalización, la máxima velocidad, también la somnolencia, el uso del celular, cuál es el factor que por ahí genera que la gente no respete las señales de tránsito? Primero tenemos que vivir que en un siniestro, ya sea simple, con lesionados o fallecidos, tenemos el factor determinante y desencadenante del factor humano. Eso está en un 90%. Un 5% se debe a la infraestructura vial y otro 5% a la ingeniería vehicular. Dentro de ese 90% del factor humano, tenemos que distinguir también las zonas, ya sea rutas o autopistas o dentro de los ejidos municipales. El observatorio, ¿qué nos dice? Que dentro de ruta, en donde lo que desencadena, digamos, que suceda un siniestro de tránsito o un accidente, como el lenguaje común, así estamos acostumbrados a llamarlo, es el exceso de velocidad, acompañado de la falta de cinturón, hay un desenlace fatal. Los elementos de distracción, como es el celular, auriculares, el no llevar a nuestros niños en las butacas o sillitas, los menores de 10 años deben ir atrás. Después, bueno, obviamente que tenemos causas que generan una infracción, como es la falta de documentación, no llevar las luces prendidas. Dentro de los ejidos municipales, ¿qué sucede? También es el exceso de velocidad, sumado a conductas imprudentes, como es de cruzar una calle sin respetar las prioridades, sin mirar, pasar semáforos en rojo. Los motociclistas permanentemente infringen la normativa en cuanto a semáforos, no los respetan, no usan el casco, lo usan en el codo. El casco es el único elemento de seguridad que tiene el motociclista para preservar su vida. Muchas veces hay familias enteras en ese vehículo y eso es algo que también tenemos que remarcar. Entonces, por ahí vuelvo a repetir, es una cuestión cultural, porque yo creo que no hay más amor más grande que del padre a un hijo y sin embargo a veces los hijos van sueltos por cualquier lado, sin los elementos de seguridad y quizás el padre es el que lleva el casco. Entonces, es como que tenemos que seguir trabajando sobre la cuestión cultural para generar ese comportamiento social óptimo y adecuado para tener una seguridad vial.